Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Exactamente, el Gobierno Nacional ha dispuesto a prorrogar la vigencia del programa Precios Máximos. El Gobierno de la República retrotrae los precios de los productos que estaban ofreciendo los supermercados al 6 de marzo de 2020, pero con ciertos aumentos que se han ido autorizando a lo largo de las diferentes prórrogas que se dieron en el programa. Lo que se busca es que los aumentos sean controlados dentro de los aumentos autorizados por el Gobierno de la Nación y que de esa forma se pueda controlar un poco el proceso inflacionario. Perfecto, Sebastián. Recordemos que estos productos, este programa, perdón, alcanza los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados. ¿Cómo podemos controlar? Porque creo que la función del ciudadano ahí es primordial, ¿no? ¿A quién no le ha pasado al vecino de que muchas veces se van a los lugares y no respetan esto? O sea, ¿cómo se puede controlar? Acá lo importante es tener en cuenta que hay una resolución del año 2016 que obliga a los supermercados a tener a diario subido el precio de determinados productos en la página web y lo tiene que informar a la Secretaría de Comercio Interior. Entonces, los productos que ofrecía el supermercado al día 6 de marzo de 2020 tienen que estar al mismo precio con los aumentos de entre el 4 y el 7% que se han ido autorizando. ¿Cuál es el tema? Si yo ofrecía, por ejemplo, un fideo marca A al día 6 de marzo de 2020, si yo supermercado estoy ofreciendo ahora, tengo que estar dentro de los precios máximos, del precio de referencia. Ahora, si yo estoy ofreciendo un fideo marca B que no lo ofrecía al 6 de marzo, ese fideo, si está dentro de los precios máximos de referencia, tiene que estar ahí. Y si no estaba, el supermercado puede venderlo libremente. Perfecto, Sebastián. ¿Y dónde podemos encontrar la lista si nos podés reiterar eso? Aquella persona que no cuenta tal vez y que quiere decir, bueno, tener a mano la lista, ¿no? Para saber qué precios tiene que pagar. El supermercado está obligado a mantener el listado actualizado al 6 de marzo. Y por el tema de los precios máximos, uno puede entrar a la página preciosmáximos.argentina.gov.ar y allí va a encontrar el listado de los precios máximos de referencia. Perfecto, Sebastián, por un... Sí. Hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta. Sí. Si yo ofrezco un producto, el fideo A, y lo tenía a 70 pesos el 6 de marzo de 2020, y según los precios máximos está a 65 pesos, la obligación del supermercado es retrotraer el valor al 6 de marzo. Entonces, por más de que esté a 60 pesos, que es más caro que lo que seguran precios máximos, el supermercado no está en infracción porque lo mantiene el precio del 6 de marzo. Perfecto. Es bastante complicado el sistema y que se ha ido complicando más por el proceso inflacionario en general que vive el país. Por eso también es importante aprovechar las ofertas como, por ejemplo, las de precios cuidados, que es un listado bastante amplio y con precios que son bastante más accesibles en referencia a otros productos de la misma calidad que no están dentro del programa. Perfecto. Sebastián, por último, ya para ir cerrando, ¿el vecino jujeño se acostumbró a denunciar, a hacer la denuncia? ¿Aumentaron durante el último tiempo o no? Tenemos muchas denuncias. Ante esa situación, los inspectores de defensa de consumidor y de la Dirección de Control Productivo y Comercial del Ministerio de Producción están recorriendo constantemente los supermercados para verificar el cumplimiento. Pero muchas de estas denuncias, como te digo, son porque están por encima de los precios máximos y cuando vamos a verificar, el supermercado está cumpliendo el precio al 6 de marzo con los aumentos autorizados. Perfecto. Sebastián, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Gracias. Gracias.